7, 6, 5, 4, 3, 2... Alex, ¿tú eres celosa? Porque hoy vas a ver una escenita de celos que se complica. Mira esto. ¿Le molesta mucho Nicolás? ¿A qué teléfono me está llamando? Del celular de Nicolás. Vengo a que me cambien de lugar. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Qué oye, mi? Bueno, mis amigos, ya tengo los tres participantes integrantes de aquí de Telemundo y de Puerto Rico, Gana, que van este, este miércoles para el talent show. ¡Vamos! Los tengo preparados ya, los tres integrantes que vienen. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los tiro al medio. Los escogí yo. Ah, rayos. Así que Adolfo está en Argentina, los escogí yo. Porque después de Adolfo voy yo. ¿Ok? El primer, el primer integrante que va por el talent show este miércoles es... es... ¡Naet! ¡Eh! Va a participar en el talent show Naet. Muy bien. Segundo integrante de Puerto Rico, Gana. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que viene a darlo todo por el todo este miércoles. ¡Qué nervios! Lo es... ¡Stefani! ¡Eh! ¡Eh! Y el tercer integrante. ¿Qué pasó? ¿Preocupado? ¿Hola? Sí, Cancela, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, yo, lo que pasa es que Adolfo está en Argentina y como él está, o sea, yo fui como segundo después de él y escogí los que iban a participar. Cancela, pero es que él baila bien malo, ¿verdad? Mira, Cancela, la última vez que él bailó, ese cuarto de hora bajó los ratings bien brutales. No, 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 Cancela, lo que tú digas, tú sabes que estamos aquí, tú eres el boss. Está bien, está bien. Lo que tú me digas, Cancela, eso está, dale, ok, nos vemos, bye. Y el que viene a bailar y a imitar este miércoles es Pepe. ¡Eso! Pepe viene este miércoles. Y lo escogí yo, ¿saben? Lo escogí yo. ¡Seguro! Así que Naén, Stephanie y Pepe son los participantes de este miércoles en el Talent Show. He dicho, caso cerrado. Así estamos. Y ahora yo quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros y tenga la oportunidad de llevarse hasta 400 dólares. Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. Llama, llama, llama. Primera llamada, viene, vamos arriba. Yo tengo el tiro ganador. El participante en su casa va a decidir quién lanza la bola por él. Y tengo cuatro marcas de 100 dólares, de 200, de 300, de 400. Buenas noches, primera llamada. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Sí, Linda de Juana Díaz. Linda de Juana Díaz. Qué bueno que entró la llamada de Juana Díaz. Linda, primero que todo, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? Mira, su delita lista. No, Pepe, Pepe. ¡Echa! No. Finito, finito. No, el que tú me digas. Finito, finito. Finito, ¿o Pepe? Finito, finito. Ok, dale, finito, ok. Cambió, Pepe, cambió, Pepe. Pepe, te quedaste pardo. Ok. Mi amiga, de 100 pesos, de 200 pesos, de 300 o de 400. De 200. De 200, finito, tiene fe en ti. Finito, Tom Fire. Han cambiado a Pepe por finito. Esa rayo. Ah. Finito, finito. Ah, exacto. Bueno, mi amiga. Ajá. Finito, 200 dólares. Quiero irme, pumpiao, finito, sin presión. Pago a Nadia a la una, a las dos y a las tres. ¡No! Oh, mis amigos, buenas noches. Los dejamos con Betty. Nos vemos el miércoles. Puerto Rico gana para el vuelo. ¡No!